Fue el 20 de mayo, él concurre a la escuela 28, tiene 6 años. Bueno, se presentó como todos los días, lo retiré del colegio, como toda mamá pregunta, ¿cómo está mi hijo? ¿Hace las tareas? ¿Tiene amigos? ¿Lleva tarea? Sí, me dijo la maestra. Llego a casa y encuentro el cuaderno de mi nene, que no es de rayarlo, todo rayado, dos o tres hojas. Entonces le pregunté a Agustín, ¿qué pasa? Y agachaba la cabeza. Entonces, bueno, me llamó la atención eso. Después que su nene de jugar, estuvo toda la tarde sentado, no se quería levantar a buscar sus juguetes, le pedía al hermano que se los trajera, se quejaba del dolor de piernas. Y a la noche, cuando lo fui a cambiar para acostarlo, me noté que del colegio volvió sin el calzoncillo. Y su llorcito, el que llevó al colegio, estaba roto en la parte de atrás. Entonces le pregunté a Agustín, ¿dónde está tu calzoncillo? Está lejos, mamá, me decía. Es tarde para ir a buscarlo. Entonces, bueno, empecé a... ¿no es cierto? Porque cuando le preguntábamos por el calzoncillo, se empezó a poner nervioso, lloraba, gritaba, y se metió bajo de la frazada. Con un familiar mío que vive en mi casa, mi mamá y mi cuñada, empezamos a indagar, a ver qué era lo que había pasado, ¿no? Porque, bueno, si bien uno lo que menos espera era el relato que venía después, el horror. ¿Pero vos suponías algo? ¿Ya te imaginabas? Por la conducta de él, sí, pero no me imaginaba eso. Sí, toda mamá no siente que algo no está bien. Entonces, bueno, tratamos de sacarlo de la frazada, levantamos la frazada y él salía con la frazada. Entonces, en un momento le digo, bueno, Agustín, le digo, ¿dónde está el calzoncillo? ¿Lo vamos a buscar? Si es tarde, le digo. Entonces, cuando le fui a poner... no contestaba. Cuando le fui a poner otra ropa para cambiarlo para dormir, me di cuenta que la colita estaba lastimada. Entonces, bueno, ahí empezó a contar la historia de que tenía lastimada la colita porque le había picado un mosquito. Entonces, mi cuñada, que es docente, le pregunta, ¿y cómo era el mosquito? Era duro y largaba tinta. Empezamos a preguntar, ¿no? Bueno, en este momento lo puedo contar porque la verdad que gracias, tengo mucho apoyo de parte de muchas mamás, ¿no? Y lo estoy, como quien dice, lo puedo hablar, pero bueno, hasta hace unos días atrás no lo podía. Claro. Bueno, ¿vos inmediatamente hiciste la denuncia? Bueno, primero, antes que nada, como él estaba lastimado, lo llevé al Hospital Falcón, donde fue la primera revisación donde hicieron un precario médico. De ahí, bueno, sí, nos mandaron desde el mismo hospital a hacer la denuncia a la comisaría. Después fue revisado por el cuerpo médico de Martínez, donde ahí constataron por un médico legista las lesiones que él tenía. Él tenía un desgarro y una fisura en la sexta rayita. Bueno, desde ahí, obviamente, teníamos la versión de él y a esto él le agrega, esta misma noche, cuando empezó a contar el relato, que el profesor de música le saca el calzoncillo, porque él pide ayuda a este profesor diciéndole que le habían lastimado la cola y este profesor de música le pide el calzoncillo y lo tira en el inodoro. Y aparte de esto, él cuenta que el profesor lo limpia a él, porque estaba sucio con tinta. Entonces, bueno, después sí, se hicieron las denuncias, todo, y ahora está todo en manos de la fiscal, que no hay, o sea, estos días atrás, por falta de pruebas, como quien dice, desliga a estos dos adultos responsables, los desliga de la causa. Así que, bueno. Y, bueno, después mi hijo ha llevado a dirección. Este es el relato que cuenta él, ¿no? Yo, obviamente, en ese momento no pude estar, porque uno pone sus hijos a cuidado de estas personas cuatro horas. Entonces, bueno, en un momento mi nene cuenta que fue llevado a dirección, él, el nene y el profesor de música y una maestra más, que la directora le dijo que no contara nada porque esto era un secreto. Y que si él me contaba, yo lo iba a retar. Entonces, él todavía... ¿Eso te relata el nene? ¿Tu hijo te relata? Sí, pero bueno, esto lo pudimos en tres horas tratando de que él hablara, porque él se tapaba la cara, lloraba, no hablaba. Nos costó mucho, ¿no es cierto? Inclusive hay dibujos que fueron entregados en fiscalía, y lo que él sigue dibujando en el colegio sigue relatando de lo mismo que le pasó y lo expresa tanto en dibujos como en el cuaderno, ¿no es cierto? Nervioso, mal, ¿no? Nervioso, mal, ¿no es cierto?